Es que está fuerte, está con ganas Está como un toro, chaval Cuando va por fuera, pues normalmente no hace pechicampar por fuera Cuando va por fuera es para chaval, así que siempre va así, pidiendo, pidiendo Pero no va de chiquiada, va con unas ganas No, pero va con ganas Va con ganas, sí Es que antes estaba de cabeza como más harta, ¿no? Pero ahora está muy contenta, la verdad Con ganas Yo siempre que la he montado es un poco brillante, pero Le he oído a Leila alguna vez, cuando la puerta hace Oírse lo que dice a veces ella Mira, cuando has pasado por la recta es que se la ve con ganas, con ganitas Sí, sí Todo el camino, no es que llegue a la recta Y luego se te ha vuelto a arrancar, pasa a la meta, cuando ya haces la curva se vuelve otra vez La nota es con ganas, que quiere ahí Sobre todo es al parar, que cuando 50 metros que ya vas a parar Y que la nota es inflada como Sí Sí, ahí, ahí Dices, vale, pues no me has hecho nada No está muy guapa Pues para el 27 A su 1008 Con José Luis Martínez Estamos ya con toda Con las espadas en alto A ver qué tal, a ver si ya conseguimos Ganar una carrera con ella Y que está muy buena, muy buena Un pequeño de revolta Y que está muy buena